bueno amigos ya saben que estamos haciendo un sorteo lo prometido es deuda el sorteo de los 50.000 suscriptores lo dije hicimos una encuesta dijimos que queréis monedas o camisetas y la mayoría elegisteis camisetas pues chavales aquí tenemos el sorteo de las nuevas camisetas de la nueva temporada puedes elegir la que quiera la del madrid nueva la del barça nueva del city nueva la del maestro united de nueva la del psg nueva la de la de boca nueva la de riven nueva la de argentina nueva la nueva del betis nueva la del la de la fiorentina nueva la del tottener nueva la que te dé la gana siempre evidentemente que está en stock en la página web de 91 de fútbol como participar muy fácil aquí lo tenéis se vais a mi twitter y tenéis todo todo bien clarito vale habrá ojito habrá tres ganadores tres ganadores o sea tres camisetas como requisitos seguirme en mi canal de youtube seguirme en mi instagram pezforever 10 que tenéis el link en este pop fijado en mi cuenta de twitter pezforever 10 y comentar participó en este link que está en el post puesto de mi twitter mira que fácil tres ganadores y los diremos el 1 del 9 del 22 del lunes de septiembre así que amigos suerte a todos chao hola bienvenidos al canal de pezforever de vuestros amigos de pezforever comentando nada amigos ya sabéis que ufl como sacó un trailer la gente se viene abajo y la verdad ha perdido bastante interés en la comunidad de los que le gustan el fútbol tanto gente como juegan fifa como juegan y fútbol pero chavales en el día de ayer y fútbol hizo oficial que había que estar atentos a final de este mes de agosto vale ya lo dijeron en abril que en al final del mes de agosto dirán la fecha oficial del lanzamiento de ufl el ufl el nuevo juego de fútbol que intentará venir a competir con los free to play como son y fútbol y goals el nuevo juego que donde se ha metido pique a apostar por un juego deportivo no así que amigos a final de este mes tendremos la fecha oficial del lanzamiento de ufl qué pasa que veo la gente desde que viven estas imágenes que estáis viendo cuando enseñaron un poquito de gameplay que está un poquito desilusionada con este juego porque no pinta lo que se preveía tanto bombo que dieron que va a ser mejor que fifa que va a ser mejor que pez y demás por el tema de gameplay offline y punto pero chavales ya sabéis las cosas no se prueban hasta cuando tengamos el control en las manos visualmente evidentemente chirría bastantes movimientos del gameplay habrá que ver cuando dicen que saquen dicho el lanzamiento imagino que sacaron una demo una beta o algo para probarlo así que estaremos atentos a final de este mes dejarme el comentario si me gusta que siguiéramos trayendo información referente a este juego de fútbol qué pasa que veo un juego veo los juegos de fútbol enfocado solo en cartas en dinero en micropagos no los veo enfocados en gameplay no los veo enfocados en modo de juegos tanto offline ni es que tanto ufl como goals han dicho de momento que serán solo online y fútbol dice que va a traer ligamáster y este mes de octubre que va a venir aquí lo tenemos amigos muy emocionante mes por delante o sea agosto como mencionábamos en abril llegaremos a recibir el anuncio del lanzamiento oficial a finales de agosto o sea este mes al final estamos dentro de unas semanas dirán oficialmente la fecha exacta del lanzamiento de ufl yo creo y me arriesgo que será finales de septiembre octubre cuando empiece la temporada con los demás juegos imagino y como es gratuito lo descargaremos y lo probaremos y diremos pues mira es una mierda o es bueno o es más de lo mismo pero para que lo sepáis que ufl se viene en la fecha oficial a finales de este mes así que amigos suscríbete al canal remite el like nos vemos en el próximo vídeo chao sí 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 Gracias por ver el video.